Martes de la semana 14 del Tiempo Ordinario, semana 2 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Te damos gracias, Señor, porque has depuesto la ira y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantadle con alegría. El nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, cantemos sus maravillas. Que grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te meturbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé, en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo. Me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida y me cortan la trama. Día y noche me estás acabando. Sollozo hasta el amanecer. Me quiebras los huesos como un león. Día y noche me estás acabando. Estoy piando como una golondrina. Gimo como una paloma. Mis ojos, mirando el cielo, se consumen. Señor, que me oprimen. Sal fiador por mí. Me has curado. Me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos, los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para que viva en tus atrios. Dios, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra y del océano remoto. Tú, que afianzas los montes con tu fuerza, ceñido de poder. Tú, que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrecogen ante tus signos y a las puertas de la aurora y del ocaso las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua. Preparas los trigales. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. Coronas el año con tus bienes. Las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Escucha mi voz, Señor. Espero en tu palabra. Del Libro de los Proverbios. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y busco la compañía de la reflexión. El temor del Señor odia el mal. Yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la boca falsa. Yo poseo el consejo y el buen sentido. Son mías la inteligencia y el valor. Por mí reinan los reyes y los príncipes dan leyes justas. Por mí gobiernan los gobernantes y los soberanos juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y los que me buscan con empeño me encuentran. Yo traigo riqueza y gloria, fortuna abundante y bien ganada. Mi fruto es mejor que el oro puro y mi renta vale más que la plata. Camino por senderos justos, por las sendas del derecho, para alegar riquezas a mis amigos y colmar sus tesoros. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. Desde la eternidad fui constituida. Antes de que Dios asentara los abismos, fui engendrada. Antes de que hiciera brotar los manantiales de las aguas. Todavía no estaban cimentados los montes ni formadas las colinas, cuando el Señor me engendró. No había hecho aún la tierra ni la hierba ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo. Cuando sujetaba el cielo en las alturas e instalaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar para que las aguas no traspasasen su lindero. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. Yo era su encanto cotidiano. Todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba por el orbe de la tierra y ponía mis delicias en estar con los hijos de los hombres. Por tanto, hijos míos, escuchadme. Dichosos los que siguen mis caminos. Escuchad la instrucción. No rechacéis la sabiduría. Dichoso el hombre que me escucha velando a mi puerta cada día, vigilando la entrada de mi casa. Quien me alcanza, encuentra la vida y obtiene el favor del Señor. Quien me pierde, se arruina a sí mismo. Y los que me odian, aman la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. Ya al comienzo de las cosas existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Al comienzo de sus obras antiquísimas. De los comentarios de San Agustín, Obispo, sobre los Salmos. Hermanos, os exhortamos vivamente a que tengáis caridad, no sólo para con vosotros mismos, sino también para con los de fuera. Ya se trate de los paganos que todavía no creen en Cristo, ya de los que están separados de nosotros, que reconocen a Cristo como cabeza, igual que nosotros, pero están divididos de su cuerpo. Deploremos, hermanos, su suerte, sabiendo que se trata de nuestros hermanos. Lo quieran o no, son hermanos nuestros. Dejarían de serlo si dejaran de decir, Padre nuestro. Dijo de algunos el profeta. A los que os dicen, No sois hermanos nuestros, Decidle, Sois hermanos nuestros. Atended a quienes se refería al decir esto. ¿Por ventura a los paganos? No, porque según el modo de hablar de las Escrituras y de la Iglesia, no los llamamos hermanos. ¿Por ventura a los judíos que no creyeron en Cristo? Leer los escritos del apóstol y veréis cuando dice, Hermanos sin más. Se refiere únicamente a los cristianos. Y tú, ¿Cómo juzgas a tu hermano? O, ¿Por qué desprecias a tu hermano? Y dice también en otro lugar, Vosotros hacéis injusticias y despojáis, Y esto con hermanos. Esos, pues, que dicen, No sois hermanos nuestros, Nos llaman paganos. Por esto quieren bautizarnos de nuevo, Pues dicen que nosotros no tenemos lo que ellos dan. Por esto es lógico su error, Al negar que nosotros somos sus hermanos. Más, ¿Por qué nos dijo el profeta, Decidle sois hermanos nuestros? Si no porque admitimos como bueno su bautismo, Y por esto no lo repetimos. Ellos, al no admitir nuestro bautismo, Niegan que seamos hermanos suyos. En cambio, nosotros, Que no repetimos su bautismo, Porque lo reconocemos igual que el nuestro, Les decimos, Sois hermanos nuestros. Si ellos nos dicen, ¿Por qué nos buscáis? ¿Para qué nos queréis? Les responderemos, Sois hermanos nuestros. Si dicen, Apartaos de nosotros, No tenemos nada que ver con vosotros. Nosotros sí que tenemos que ver con ellos. Si reconocemos al mismo Cristo, Debemos estar unidos en un mismo cuerpo, Y bajo una misma cabeza. Os conjuramos pues, Hermanos, Por las entrañas de caridad, Con cuya leche nos nutrimos, Con cuyo pan nos fortalecemos. Os conjuramos por Cristo nuestro Señor, Por su macedumbre, A que usemos con ellos de una gran caridad, De una abundante misericordia. Rogando a Dios por ellos, Para que les dé finalmente, Un recto sentir, Para que reflexionen, Y se den cuenta que no tienen en absoluto, Nada que decir contra la verdad. Lo único que les queda, Es la enfermedad de su animosidad, Enfermedad tanto más débil, Cuanto más fuerte se creen. Oremos por los débiles, Por los que juzgan según la carne, Por los que obran de un modo puramente humano, Que son, sin embargo, Hermanos nuestros, Pues celebran los mismos sacramentos que nosotros, Aunque no con nosotros, Que responden un mismo amén que nosotros, Aunque no con nosotros, Prodigad ante Dios por ellos, Lo más entrañable de vuestra caridad, De los comentarios de San Agustín Obispo, Sobre los Salmos, Os ruego por el Señor, Que andéis como pide la vocación, A la que habéis sido convocados, Esforzaos por mantener, La unidad del Espíritu, Con el vínculo de la paz, Un solo cuerpo y un solo Espíritu, Como una sola es la meta de la esperanza, En la vocación a la que habéis sido convocados, Esforzaos por mantener, La unidad del Espíritu, Con el vínculo de la paz, Del Evangelio según San Mateo, Salían ellos todavía, Cuando le presentaron un mudo endemoniado, Y tras expulsar al demonio, Rompió a hablar el mudo, La gente admirada decía, Jamás se vio cosa igual en Israel, Pero los fariseos comentaban, Por el príncipe de los demonios, Expulsa a los demonios, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, Enseñando en sus sinagogas, Proclamando la buena nueva del reino, Y sanando toda enfermedad y toda dolencia, Al ver tanta gente, Sintió compasión de ellos, Porque estaban vejados y abatidos, Como ovejas que no tienen pastor, Entonces dijo a sus discípulos, La miez es mucha y los obreros pocos, Rogad pues al dueño de la miez, Que envíe obreros a su miez, Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús, De la mano de nuestros enemigos, Líbranos Señor, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David, su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas, Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian, Ha realizado así, La misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró, A nuestro padre Abraham, Para concedernos, Que libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia, Todos nuestros días, Y a ti niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados, Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla, Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos, Por el camino de la paz, Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. De la mano de nuestros enemigos, Líbranos Señor. Bendigamos a nuestro Salvador, Que con su resurrección, Ha iluminado el mundo, Y digámosle suplicantes, Haz Señor, Que caminemos por tu senda. Señor Jesús, Al consagrar nuestra oración matinal, En memoria de tu santa resurrección, Te pedimos, Que la esperanza de participar de tu gloria, Ilumine todo nuestro día, Haz Señor, Que caminemos por tu senda, Te ofrecemos Señor, Los deseos y proyectos de nuestra jornada, Dígnate aceptarlos, Dígnate aceptarlos y bendecirlos, Como primicias de nuestro día, Haz Señor, Que caminemos por tu senda, Concédenos crecer hoy en tu amor, A fin de que todo concurra por nuestro bien, Y el de nuestros hermanos, Haz Señor, Que caminemos por tu senda, Haz Señor, Que el ejemplo de nuestra vida, Resplandezca como una luz ante los hombres, Para que todos, Den gloria al Padre, Que está en los cielos, Haz Señor, Que caminemos por tu senda, Porque deseamos, Que la luz de Cristo, Ilumine a todos los hombres, Pidamos al Padre, Que su reino, Llegue a nosotros, Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros, Perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal, Amén. Señor Jesucristo, Luz verdadera que alumbras a todo hombre, Y le muestras el camino de la salvación, Concédenos la abundancia de tu gracia, Para que preparemos delante de ti, Sendas de justicia y de paz, Tú que vives y reinas con el Padre, En la unidad del Espíritu Santo, Y eres Dios, Por los siglos de los siglos, Amén. El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal, Y nos lleve a la vida eterna, Amén. 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 Amén.